Bien, tenemos aquí un corte coronal de los hemisferios cerebrales. Este es un hemisferio cerebral y este otro hemisferio cerebral. Ambos hemisferios cerebrales están separados por este surco llamado surco interhemisferico y a la vez se encuentran unidos a través de esa estructura que se denomina cuerpo galloso. Aquí tenemos en la periferia la sustancia gris a nivel de la periferia y a nivel central tenemos la sustancia blanca. Esto es sustancia blanca, esto que se ve un poco más claro es sustancia gris. Bien, las estructuras evidenciadas a continuación son de superior a inferior. Esto que vemos aquí se llama cuerpo galloso y le vamos a poner este alfiler. Inferiormente al cuerpo galloso se encuentran dos cavidades donde voy a colocar la pinza. Hay dos cavidades llamadas ventrículos laterales, una de este lado y otra de este lado. Esos ventrículos laterales se encuentran en ambos hemisferios cerebrales. Vamos a pasar a esa región. Esa región aquí está conformada por el diencéfalo y su cavidad que es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo es este espacio que vemos aquí. A ambos lados del tercer ventrículo aquí y aquí tenemos dos masas ovoides denominadas tálamos. En su porción más anterior y más relacionada con los ventrículos laterales encontramos la cabeza del núcleo caudal. Lateralmente a los tálamos encontramos esta porción que vemos aquí que es sustancia blanca. Esa sustancia blanca se llama cápsula interna. La cápsula interna, ahí podemos ver mejor las diferentes estructuras. Lateralmente la cápsula interna se encuentra en relación con sustancia gris. Esto que vemos aquí es sustancia gris. Esa sustancia gris que se encuentra lateralmente a la cápsula interna se llama núcleo lenticular con sus dos porciones. Una porción medial llamada globo pálido y una porción más lateral llamada núcleo putamen. El putamen y el globo pálido son las estructuras que conforman el núcleo lenticular. Lateralmente a ese núcleo lenticular encontramos sustancia blanca. Y la sustancia blanca que se encuentra lateralmente, aquí podemos verlo mejor, esto es cápsula interna. Eso es el núcleo lenticular con sus dos porciones. Lateralmente tenemos sustancia blanca llamada cápsula externa. La cápsula externa, vamos a colocarlo de otro color. En este corte se evidencia mejor las estructuras que estamos señalando correspondientes. Esto aquí es cabeza del núcleo caudado, el estábamos, el espacio que se ve aquí, ventrículo lateral. Y lo que yo quiero resaltar en este corte es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular, entonces vamos a verlo, esto es cápsula interna, cápsula interna, se ve nítido. Lateralmente la cápsula interna, esto es sustancia gris, esta porción aquí se llama globo pálido. Y la siguiente porción que se ve más oscura, esto es el putamen. Bien, se ve nítido ahí. El putamen, el globo pálido. Lateralmente, al núcleo lenticular tenemos sustancia blanca, esto que se ve aquí, sustancia blanca. Se llama cápsula externa. Por fuera de la cápsula externa tenemos una banda de sustancia gris, parecida a una porción asintada, que es esta aquí. Y le vamos a enseñar esta otra estructura. Ok, el claustro, esa estructura que se ve ahí, esa bandita, esa es la cápsula externa, cápsula externa. Por fuera de la cápsula externa, esa pequeña banda que se ve aquí, de sustancia gris, se llama claustro o antemuro. Se ve bien ahí el claustro o antemuro. Por fuera del claustro encontramos la cápsula extrema, que de este lado se ve mejor. Esto es cápsula extrema. Y por último, la corteza de la insula, que es esto que se ve aquí, de sustancia gris, corteza insular. Ya lo que se ve aquí, este es el suco de sirvio, suco lateral, y es el lóbulo de la insula con su porción cortical, corteza de la insula. Así que señores, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y entendido este tema de núcleo basado.